La segunda provincia con mejor utilización de plazas hoteleras de la Argentina, así que bien, contentos. Y un fin de semana que se vienen con el Ironman también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ahora arrancamos con... Vaya, todo el equipo de deporte está trabajando, pero bueno, nosotros ahora concentrarnos en el Ironman del domingo. Aparte también se viene lo que es... ¿De ocupación? 88 de promedio. Bien, ¿y cuánto gastaron por persona? Sí, se habla más o menos de 25.000 pesos por día por persona y ha habido un derrame más o menos de 1.000 millones. ¿Se esperaban estos números, ministro? No, pero a medida que iban pasando los días, las reservas iban mejorando y bueno, eso también fue importante. Así que nada. Ministro, ¿también se viene la cabalgata a la difunta Correa? Sí, por supuesto, el otro fin de semana tenemos la cabalgata, así que vamos a estar presentes ahí también. ¿Qué avances hay? Todavía ninguno, esperemos a ver el mensaje del gobernador.